Mauricio Suleiman, el boxeo mexicano en una nueva pasita, la alianza de las promotoras para darle fuerza al boxeo, hacer grandes peleas como es esta de Cancún Boxing y promociones del pueblo. Es muy bueno, es cuando las empresas se unen para dar un mejor espectáculo, es algo muy positivo para el deporte y me da mucho gusto ver que se esté logrando. Mauricio, Mariana Juárez por el título gallo levanta la mano y después te puede ver. Tiene todos los méritos, es una gran campeona y pues vamos a atender el tema, la petición con mucho gusto y esperemos que lo pueda disfrutar muy pronto. Pues siguiendo con el tema un poco de los antidoping, Lavada ya le practicó dos de cuatro exámenes que quedó de hacerle a Vargas y los dos salieron limpios. ¿Esto quiere decir que el bandido es un peleador limpio? ¿Qué es lo que el consejo busca? No, desde el día que se dio la noticia fue claro que era un tema de la carne contaminada, él ha sido un boxeador olímpico, boxeador profesional, campeón mundial, siempre limpio, siempre ejemplar y afortunadamente se atendió el tema y se aclaró que él no es ningún tramposo, ningún boxeador que trate de sacar ventaja. Mauricio, la rosita arriba es una cortada impresionante, quizás quede parada todo este año ya y ¿mantendrá su posición en las clasificaciones? Sí, ahorita tiene que descansar y atender esa cortada tan impresionante y pues ver qué pasa. ¿Algo que tú quieras agregar Mauricio? El agradecimiento y no se la pierdan por boxeador, acá te informan. Gracias.